Me dejaste más de una vez durmiendo afuera Pero al tiempo te arrepentís y me salís a buscar Todo el día me gritas como una fiera Me gritas que me dejarás y que muy lejos te irás Ya no me importa si te vas de aquí Porque algún día sé que volverás a mí Y cuando vuelvas me pedirás perdón Sabiendo bien como soy que sin guardar un rencor Te besaré y te entregaré mi amor Porque soy un perro y lo sabes Algún hueso encontraré para sobrevivir Porque soy un perro y sé muy bien Aunque me abandones voy a poder seguir Me alimentas dándome lo que te sobra Por el tiempo aprendí a no ponerme mal Cuando te demostró mi amor con mi cariño Como si eso estuviera mal Me pegas y me echas Ya no me importa si me echas así Porque algún día sé que volverás a mí Y cuando vuelvas me pedirás perdón Sabiendo bien como soy que sin guardar un rencor Te besaré y te entregaré mi amor Porque soy un perro y lo sabes Porque soy un perro y lo sabes Y esperaré y lo sabes Y esperaré por ti Y es que soy un perro y sé muy bien No dejo de querer Por eso estoy aquí No dejo de querer 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 Gracias.